qué tal perruchones cómo están muy buenas noches espero que se encuentren bastante bastante bien pues nada yo aquí nada más este les voy a mostrar un poquito cómo va el acuario de los discos que se los voy a mostrar más o menos y que y que este es que lo que hay en este acuario que es lo que le hemos metido y que hemos tenido así que espero que hagas ajena pupila recuerden que si están suscritos suscríbanse al canal denle click a la campanita de notificaciones para que youtube les diga cuando yo subo un vídeo y bueno en el vídeo que les voy a mostrar la continuación fue grabado ayer antes de que tuviéramos como saben tengo una arhuana pero por otra razón tuvimos que meter está aquí porque en el acuario que se había ido no yo creo que el acuario no está completamente estable como para tener una arhuana y aquí ya la tenemos bastante bien eso se los cuento en otro vídeo pero bueno mientras hagas ajena pupila y venga bueno pues entonces espero pues como tal les guste así es como ha ido evolucionando mi acuario poco a poco le vamos ahí guerrereando y bueno más que nada también se los pues les quiero compartir cómo van los avances en este acuario de 125 galones casi casi 500 litros 500 litros de puro poder este con discos fíjense que antes de continuar de decirles qué es lo que tengo aquí los les exhorto a que si ustedes tienen el gusto y la pasión y el interés de tener peces disco pero no lo han entendido la verdad es que no es tan complicado como parece hay una regla muy importante que seguir en el mundo de los peces disco que es educarse o estás educado bien acerca de estos cuates es muy probable muy muy probable que tengas éxito muchos dicen para tener acuarios con discos hay que tener mucha experiencia hay que ser un experto bueno en el mundo de los discos yo podría decir que para ser un experto en peces disco hay que tener discos no hay otra manera de lo mismo los mismos cuidados vamos a guardar las proporciones de los parámetros dejarlo a un lado pero los mismos cuidados que ocupa un pez beta que ocupa un guppy también los ocupa el disco no cambios de agua tener tus filtros limpios y todo eso pues ya conlleva como tenerlos bien estables pues con la educación que vas a tener para tener los peces entonces yo podría decir que mientras nos eduquemos bien con los con la especie que queremos tener estamos condenado al éxito podría decirte que incluso aunque seas un nivel experto tarde o temprano los peces se llegan a enfermar por cosas externas o de repente por ahí que se nos va un poquito no limpiar o no hacer bien las cosas pero eso no sucede a todo la única diferencia es que cuando pues ya tienes un recorrido con los con especies que tú quieres tener pues bueno ya va a ser más fácil de identificar y sobre todo de encontrar el medicamento correcto para nuestros peces pero dicho esto bueno dicho esto bueno pero procedo a compartirles un poquito pues aquí tengo alrededor de un total de nueve discos o diez discos quizás no lo sé con todo bien aquí se podrán dar cuenta que a lo mejor no lo han contado pero faltan dos ya en algunos en vivo se había platicado que uno de ellos se me quemó con él y el calentador ahí se atoró y bueno se echaron un poquito la colita pero bueno ya está bien lo pudimos sacar no lo he metido por por desidia pero está listo y bueno aquí como podrán ver tengo una diversidad de peces disco tengo arco iris tengo a caras azul eléctrico tengo dos arroguanas les voy a contar la historia en otro vídeo acerca de estas arroguanas tengo arco iris tengo un locha payaso y bueno esto es lo que les quería compartir pero sobre todo externarles que si quieren tener peces disco adelante no tengan temor esto ha sido el blog de los peces los espero en un próximo vídeo los quiero los estimo tenga la bondad de ser felices